Bienvenidos, un gusto recibirlos en este miércoles 4 de diciembre. Comienza Salto Visión con toda la información. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? Un placer saludarte. Un tanto gris, un tanto amenazante, alguna precipitación de lluvia para la noche, pero después ya se despeja, por lo menos fin de semana. Y que hay muchas actividades para compartir. En el ámbito deportivo y lo más trascendente, por lo pronto, para nuestra selección nacional es que se sorteó anoche lo que es la Copa América 2020, que va a tener dos sedes, que va a comenzar en el Monumental de Núñez, en Buenos Aires, en Argentina, y que va a terminar en Barranquilla, en Colombia, allí se va a jugar la final. Uruguay ya sabe los rivales. Seguramente va a ser más accesible para los uruguayos, para quienes tengan la posibilidad de ir a mirar a Uruguay, se va a jugar en sedes que serán en Córdoba, en Mendoza, en Santiago del Estero. Estaría bueno sacar la entrada ahora, ¿no? Que favorece bastante, ¿no? Y con tiempo, 13 de junio será el partido de Vox. Sí, un tema del peso también, ¿no? Que es a los uruguayos, en estos momentos... La diferencia conviene. Seguramente se van a poner a la venta las entradas a corto tiempo, ya de cara a lo que será la Copa América. Uruguay, que es el más ganador, ganó 15 veces y bueno, que tiene Argentina justamente también de rival en la fase de grupo. Bueno, señores, vamos a estar ampliando sobre todo a todos esos temas, la información deportiva, pero también otros aspectos de la información a nivel local que vamos a repasar y ampliar en minutos tras estos titulares. Transición. La dirigencia local de los partidos que integran la coalición multicolor siguen de cerca las instancias que están surgiendo en esta etapa que ya ha tenido algunas rispideces. El dirigente Carlos Silva hizo referencia a estos aspectos y al trabajo que ya se está planificando con vistas a la elección municipal. Inclusión laboral. La Comisión Honoraria de Discapacidad de Salto realizará una jornada que tendrá como objetivo la inclusión laboral de personas con discapacidad. Será el viernes en la escuela número 5. Muestra de cierre. El SECAP Salto habrá de cerrar su actividad del año en el Aula Magna del Audelar con una serie de actividades y presentación de diferentes propuestas. El balance de lo actuado a lo largo de este año ha sido positivo. Deportes. Se sorteó la Copa América 2020 que se jugará en Argentina y Colombia. Uruguay está en el grupo A con Australia, Chile, Paraguay, Bolivia y los argentinos. Los celestes debutan el 13 de junio en Córdoba. Bueno, si bien las actividades de transición están concentradas por ahora básicamente en la capital del país, la dirigencia local obviamente sigue de cerca lo que está aconteciendo día tras día. Estuvimos hablando con Carlos Silva, dirigente del Partido Nacional, hizo referencia precisamente a esta etapa de transición, pero también a cómo se está viviendo toda esta situación a nivel local y sobre todo también teniendo en cuenta que ya se está comenzando lentamente a trabajar y delinear lo que va a ser la propuesta programática para mayo de 2020. Esto es un proceso de transición que comenzó este lunes en la reunión con el presidente, donde lo siguiente va a ser el anuncio del futuro gabinete del próximo gobierno y así sucesivamente se irán dando distintos pasos hasta que, bueno, se empiecen a ver cuestiones más departamentales que están mucho más adelante en el horizonte. ¿Se pueden saber cuestiones de la reunión que mantuvieron con Lula Callebo? Mire, fundamentalmente fue una reunión donde se hablaron algunos aspectos políticos, pero más que nada cuestiones de la relación y el trato personal que tenemos con él. Nosotros siempre recordamos que estamos junto a él desde el año 2011 y Nica Blanca agradecemos que haya tenido esta deferencia de haber tenido un tiempo a tres días de haber ganado la elección, poder reunirse con el doctor Alviso y con otro grupo de compañeros que estábamos ahí. Nos parece muy importante porque, bueno, sigue demostrando que ese Luis que conocimos en el 2011 no ha cambiado para nada. Sabíamos que eso era así y además sabemos que vamos a tener un presidente amigo del departamento de Salto. Eso fundamentalmente es muy importante para nosotros porque entendemos que Salto hoy necesita una mano del gobierno nacional para salir del lugar en que está, desde el lugar económico que está endeudado de una forma increíble, donde en ocho años pasamos de 90 millones de déficit a 1.400 millones de pesos de déficit, o sea que debe la intendencia, donde el departamento sigue con sus calles rotas, sigue con gran parte del departamento mal iluminado, con los servicios de mala o poca calidad, donde no hay inversiones en el departamento, donde tenemos el desempleo más alto. Bueno, nosotros necesitamos hoy en día un presidente amigo del departamento de Salto y ni que hablar que hacia mayo vamos a precisar un buen intendente, alguien que tenga mucho por dar, pero además que sea un amigo del presidente también. ¿Hacen una lectura de lo que fue la caravana de los festejos, en este caso del Partido Nacional? Yo creo que realmente la gente tenía ganas de salir a festejar, a festejar este cambio que tenemos de gobierno que va a al menos generar otra esperanza y otra expectativa en el pueblo, no solamente en la caravana que como tú decías eran 4 o 5 kilómetros de vehículo, la caravana más grande que vimos hasta ahora en el departamento, sino lo que se veía durante el trayecto de recorrido, que además pasó por barrios muy populares del departamento y donde incluso la fórmula que ganó no había sido la más votada como Salto Nuevo y otros lugares, pero veíamos la felicidad en la gente que salía a saludar, que estaba en las puertas de su casa con una bandera de Uruguay, con una bandera de un partido político de la coalición, no importaba, sino que veíamos felicidad y esperanza en la cara de esa gente que decidió salir a saludar esa caravana que estaba pasando. Y volviendo al aspecto departamental, Silva entiende que el candidato natural para la intendencia es el doctor Carlos Albizu, más allá de que puedan surgir algunos otros dentro del partido nacional, pero entiende que es el candidato que tiene el aval de quien es el presidente electo Luis Lacalle Pau. Bueno, nosotros entramos en la cuarta etapa que teníamos planificada, que eran las elecciones de mayo. Siempre lo dijimos, estos por etapas internas, nacionales, Balotage y hora mayo. Carlos Albizu para nosotros desde la interna es nuestro candidato a intendente y hoy se posiciona, como te decía, como alguien que lo que tiene son expectativas y futuro para mostrar. Otros candidatos ya tienen gestiones pasadas o actuales para que la ciudadanía las pueda evaluar, pero fundamentalmente hoy Carlos tiene un equipo político que lo respalda, un equipo técnico que viene trabajando desde hace mucho tiempo y no de ahora, tiene su trayectoria como persona, como profesional y familiar que lo avala y lo respalda, pero además tiene respaldo del presidente de la república electo y tiene esas otras cosas de pertenecer al mismo partido, al mismo sector, de ser cercano y estar en la mesa chica del futuro presidente y además de ser amigo del presidente. Y nosotros para la próxima intendencia necesitamos un intendente que tenga todas esas otras características que te decía, pero también que sea amigo del presidente porque saltó, necesita una mano del gobierno nacional para poder salir adelante. Con esa confianza que hay, ¿le recordó el propio La Calle Pau a Carlos Albizu, a ustedes y si Albizu justamente tenía ganas o mantenía la idea de seguir siendo candidato a intendente? Sí, él nos consultó en octubre, después de las elecciones de octubre le consultó a Carlos si quería, le dijo que sí y ahora en noviembre lo mismo y tenemos por supuesto el respaldo de Luis y de nuestro sector fundamentalmente, del senador Delgado para salir adelante, seguir por este camino, recuperar salto así como recuperamos el gobierno nacional y sobre todas las cosas generar expectativa en la gente, esa expectativa que veíamos en las caras, en la caravana, esa alegría, bueno, empezar a generar eso y concretarlas en un futuro gobierno donde esas expectativas se puedan concretar y volver a lograr que los salteños tengan ese orgullo de ser salteños que vemos que hace un tiempo a la parte se ha perdido porque tenemos un departamento lamentablemente que está triste, que está oscuro y que no se le ve, si sigue de la manera en que viene, mucho futuro. Nosotros queremos cambiar ese futuro y queremos cambiar la realidad. ¿La pausa será breve entonces? La pausa es muy breve, siempre en esta actividad política, tenemos el objetivo de mayo por delante, por lo tanto no hay mucho tiempo para descansar, así que seguiremos rumbo a mayo para que Carlos Albizu y el Partido Nacional sean los próximos que gobiernan el Departamento de Salto. Otros temas, una primera jornada sobre inclusión y discapacidad, actualización y desafíos en el acceso laboral se estará cumpliendo el viernes a partir de las 8 de la mañana en la escuela número 5, allí en Julio Delgado y Diego Lamas. Se dieron a conocer algunos detalles de la actividad, en este caso la directora departamental del Mides, se encargó de aportar algunos detalles. Estamos anunciando una actividad para el próximo viernes 6, que va a dar cuenta del trabajo realizado a lo largo de todo el año, que tiene que ver específicamente con la elección del tema empleo e inclusión laboral de las personas con discapacidad, también dando cuenta de la implementación de la nueva ley que regula esta actividad. En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la comisión de discapacidad, han impulsado diversas acciones a lo largo del año que han tenido muy buena recepción, muy buen impacto con las empresas locales, y en tal sentido estamos invitando a la sociedad en su conjunto, específicamente a los comercios, a las empresas, a informarse en relación a la nueva ley y a las condiciones de inclusión en el empleo para las personas de discapacidad. Para eso, el día 6 vamos a realizar una potente actividad que va a contar con actores nacionales, especialistas en la temática, de BPS, del propio Ministerio de Desarrollo Social, del PITCNT, de diversas organizaciones sociales y empresas locales que han transitado por la experiencia de la inclusión de personas con discapacidad, del INEFOP, también dando cuenta de la formación y la capacitación para el empleo de las personas con discapacidad, y por eso los estamos invitando a esta actividad que va a tener en salto su marco, pero que seguramente va a tener repercusiones a nivel nacional por lo potente de esta actividad. También para aquellos que no puedan acceder a la acreditación a través en línea, desde las 8 de la mañana, el día viernes, podrán acreditarse para el evento y allí poder participar y conocer todas estas experiencias tan importantes que se han dado aquí en el Departamento de Salto, porque eso es también bueno que se sepa que hay una importante experiencia de inclusión de personas en situación de discapacidad y que, bueno, también se va a estar dando certificados a las personas que concurran justamente para todas sus actividades de acreditación para el futuro. Marisabina Minteguiaga, otra de las integrantes de este equipo de trabajo del Mides, que está trabajando también en la coordinación y organización de esta jornada, aportó otros aspectos y otros detalles de lo que va a ser esta actividad académica. Convocamos a este viernes en una actividad que va a dar comienzo a las 8 de la mañana, de 8 a 13. Estamos solicitando el mandar un mail con los datos de las personas interesadas a participar a un mail que es cdhsalto.gmail.com o también puede ser recibida las inscripciones a la Oficina Territorial del Mides en el horario de 9 a 14. Acá en la escuela número 5 va a ser la actividad en el salón comunal de la escuela número 5. Y bueno, la invitación es abierta, como decíamos, es un espacio de encuentro, un espacio de diálogo para poder intercambiar sobre la temática de inclusión laboral. Esta actividad se llama Primeras Jornadas de Inclusión y Discapacidad, Actualizaciones y Desafíos en el Mercado Laboral. Y bueno, acá también nos interesa escuchar, además de los puntos de vista institucionales sobre este tema, los avances y los desafíos que todavía seguimos teniendo para una real inclusión, también las voces de quienes hoy están transitando o han transitado en algún momento por un proceso de inclusión laboral. Y en este sentido hablamos de personas en situación de discapacidad que hoy están transitando esta experiencia y también desde el lado, o desde las voces de los empresarios, de compañeros de trabajo que también transitan por esta experiencia. O sea que haciendo especial énfasis en esto, reiteramos la invitación y bueno, esperamos contar con todos ustedes el viernes. Y es importante destacar que contaremos con intérprete de lengua de señas uruguaya, que también es un recurso, una herramienta muy importante para la inclusión. Así que realmente esperamos que sea abierta, que sea amplia y que podamos estar todos en este espacio. Bueno, se viene la pausa primera de esta edición, pero antes les recuerdo que ¿sabés que podés recargar tu tarjeta Mi Dinero mediante transferencias desde otras Mi Dinero o bancos? Ingresá en midinero.com.ui y mirá todo lo que podés hacer con tu tarjeta. Mi Dinero, la mejor solución para todos los días. Por eso, llévala siempre, úsala siempre. Tarjeta Mi Dinero. La pausa y más alto visión en minutitos nada más. Lick Norogar te promete un verano ganador. Con su mega promo que tiene más de 15 mil dólares en premios y un Suzuki alto cero kilómetro como gran premio final. Cada mil pesos de compra llevas un cupón y con productos como estos, tenés doble chance. Split Jammies frío o calor de 9.000 BTU a solo 380 dólares y 12.000 BTU a solo 430 dólares. Smart TV punta al 40 pulgadas, Full HD a solo 329 dólares. Lick Norogar en noviembre. Con todo lo que buscas y más. English Institute Salto. Iniciación al idioma a partir de los 3 años. Niños, jóvenes, adultos y con niveles internacionales. Inscripciones abiertas 2020. Consultá nuestras promociones. English Institute Salto. Porque vos lo pedías solo hasta el miércoles 4. Más Black Friday, más días, más super ofertas. Cabina de ducha con base, 169 dólares. Piso flotante alemán, 9 dólares con 90 el metro cuadrado. ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. En Centro Mayorista encontrarás gran variedad de artículos. Ventas para todo público por mayor y menor. Visítanos y encontrá todo lo que necesitas para tu hogar y comercio. Ah, y no te olvides que los martes, día de descuento. Atención personalizada. Uruguay 1548. Centro Mayorista. La Intendencia de Salto culminó la colocación de la nueva luminaria LED, en Plaza de los 33 Orientales, con una inversión de 875 mil pesos. Esto representa un importante ahorro energético y brinda mayor seguridad a quienes transitan por la zona. Seguimos trabajando por una ciudad más linda, eficiente y segura para los salteños. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. Promo 2019 de La Cardio. Afíliate por el 473-22006. Con el 50% de descuento en la cuota. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. Bueno, continúan los trabajos en varias arterias de tránsito del barrio Ceibal. Hay un compromiso de que todas aquellas arterias al norte de Orestes Lanza van a contar con Vitumen antes de julio del próximo año. La Intendencia está trabajando en barrio Ceibal. Es uno de los compromisos que tenemos como administración. Y dejar en claro y confirmar lo que en su momento habíamos dicho en cuanto a que en el barrio Ceibal, desde Orestes Lanza hasta la avenida Riague, la totalidad de las calles en esa zona, vamos a terminar nuestro periodo con el 100% de las calles vituminizadas. Desde Orestes Lanza hasta la avenida Riague. Y en lo que tiene que ver con las calles del Ceibal, ubicadas o comprendidas desde Orestes Lanza al sur, es decir, desde Orestes Lanza hasta Patulé, estamos trabajando también en ese proceso. De hecho, se colocó Vitumen ya en calle Beltrán, se colocó Vitumen en calle Piedras. Ahora estamos haciendo lo mismo en calle Michelini, desde Orestes Lanza hasta Catalán, y por Catalán desde Michelini hasta Beltrán. Y el objetivo es de a poco ir continuando con este proceso, cambiar totalmente lo que es barrio Ceibal. Al mismo tiempo, mencionar también que hay un equipo de la Intendencia de Asalto que está trabajando también en lo que es la recuperación y el mejoramiento de las calles de Ripio y las calles de tierra, realizando tareas de sustitución de material, conformándolas, dejándolas transitables, al mismo tiempo realizando un trabajo de limpieza a cunetas, y bueno, todo eso contribuye a que el tránsito, el desplazamiento en barrio Ceibal pueda ir mejorando día a día. En eso estamos, y bueno, el compromiso que tenemos y la intención, la planificación que venimos haciendo con la Dirección de Obras de la Intendencia de Asalto es mantener este ritmo de trabajo. Además, periódicamente hacemos reuniones con los vecinos de aquí de barrio Ceibal, en donde, bueno, le planteamos las iniciativas que tenemos, escuchamos la contrapartida, y bueno, y en definitiva, de ese ida y vuelta, de ese consenso, de ese acuerdo que pretendemos con los vecinos que viven aquí, es que, bueno, vamos delineando y definiendo las calles. En las calles de tierra se trabajó en calle Tuzangó, luego pasaremos a Itapeví, pasaremos a Boicuá, y así continuaremos a lo largo de todo barrio Ceibal, y bueno, es uno de los más populosos de nuestra ciudad. Reconstruyendo Víctor Lima es el título que, de alguna manera, hace referencia a lo que va a ser la propuesta artística y cultural de cierre de actividades del SECAP Salto. El semestre cierre será este jueves, a partir de las cinco y media de la tarde, en el cenur litoral norte de Rivera y Misiones. Esto se organizó con motivo de conmemorarse los 50 años del fallecimiento del poeta salteño. Ricardo González, estuvimos hablando con él. Recordar que SECAP es una institución que trabaja precisamente con estos jóvenes que están en esta franja de adolescentes que han abandonado el estudio, y que el objetivo del SECAP es justamente volver a los jóvenes al estudio nuevamente. Así que es una tarea sumamente satisfactoria ver que en una muestra estos jóvenes que han incursionado en este centro puedan llegar hasta el final, convirtiéndose nuevamente en estudiantes comprometidos con ellos mismos. Y la muestra tiene que ver... Lo van a presentar allí justamente. Ahí está, sí. Este año la temática fue la promoción cultural, así que tiene todo que ver con la actividad artística. Y la temática elegida fue Víctor Lima por los 50 años de su desaparición física. Y los jóvenes que no lo conocían, después de informarse, hacen una interpretación muy personal de lo que ellos entienden que es Víctor Lima. Y lo hacen de diferentes maneras. Desde el canto, porque interviene el coro del SECAP, performance, todo a lo largo de la entrada. Se van a encontrar con muestras fotográficas, con algunos que van a estar dibujando y pintando en vivo, las danzas que también van a estar a partir de las 18 horas. Por eso el espectáculo se llama Reconstruyendo a Víctor Lima porque es como una reconstrucción que ellos hacen y es sumamente atractiva. Y nos parece que es una buena oportunidad. En principio, para que la gente conozca este tipo de instituciones que trabajan con estos jóvenes, creo que cualquiera puede regocijarse cuando ve que un joven nuevamente toma el camino del estudio. Y más allá de eso, también todo el público puede disfrutar lo artístico, desde la danza, desde el canto. Por supuesto, una actividad totalmente libre y gratuita. Como decíamos, a partir de las 17 y 30, este jueves se habilita la muestra y a las 18 comienza el acto protocolar con autoridades locales y nacionales que nos visitan también. ¿Sabes lo que significa Víctor Lima para los salteños? ¿Ellos le han puesto su impronta, su creatividad en todo? Ah, totalmente. Desde canciones que ellos la interpretan con un porfile sumamente innovador. Pero bueno, ellos lo que entendieron eran los ideales que él tenía y con eso fue que los jóvenes se han comprometido. La licenciada Marcela Varela es directora del SECAP Salto. Bueno, destacó el trabajo que se ha hecho a lo largo del año. El balance es muy positivo y también las perspectivas que se abren para el 2020. Sí, vamos a cerrar un año con un balance muy positivo de todo lo que se vino trabajando, que ya un poco Ricardo lo estuvo adelantando. Haciendo como temática principal la promoción cultural y estuvimos un año muy positivo donde los chiquilines se involucraron mucho en la propuesta educativa, han sostenido el proceso educativo durante todo el año, entonces estamos haciendo un balance muy positivo de lo que trabajamos. Haciendo una pausa, ¿ya comienza con las inscripciones otra vez? Sí, a partir del 9 de diciembre estamos abriendo las inscripciones a los jóvenes que quieran cursar el año que viene SECAP. Pueden inscribirse jóvenes de 14 a 20 años que no hayan culminado el ciclo básico. Si son menores de edad tienen que concurrir con un adulto y traer la documentación base, cédula de identidad, carné de vacunas, carné de control y la escolaridad si es que cursaron por algún centro educativo antes. ¿Siempre hay lugar aquí? Sí, nosotros apuntamos a que la mayoría de la gente venga en diciembre porque los cupos son limitados por el espacio que tenemos y en febrero ya a veces quedamos una lista de espera bastante amplia. ¿Algún otro aprendizaje para los jóvenes? Sí, nosotros tenemos varios programas que están dentro de SECAP mismo, de articulación educativa. Tenemos el programa propiamente dicho de SECAP que es educación no formal y después tenemos convenio con UTU que es un programa que se llama Redescubrir y otro convenio con Secundaria en un programa que se llama SECAP Secundaria donde los jóvenes pueden cursar ciclo básico acá en SECAP en un horario extendido de 8 horas. ¿Cuántos jóvenes promedio participan de todo esto? ¿Cuántos se incrementan? Sí, nosotros tenemos una capacidad para 170 jóvenes que son los que inscriben y siempre queda una lista de espera bastante amplia. Muy bien señores, otros temas. Este jueves desde las 21 horas en el Museo de Bellas Artes allí en Uruguay 1067 se presenta Exopromesas una mirada de Wallace al Universo Sánchez. Así es el subtítulo de esta propuesta artística que se va a estar desarrollando, repetimos, este jueves. Estuvimos hablando con Wallace Menoni sobre el tema. Bueno, Exopromesas es un documental que hicimos, se hizo en Salto que trata sobre la exposición de Pablo, del artista Pablo Sánchez sobre la obra Promesas, digamos. Esto es una mirada externa a esa obra, una mirada particular que tampoco es abarcativa sin duda, pero es mi mirada sobre su arte, digamos. Yo mirando la obra de Pablo a través de las cámaras, digamos. ¿Qué es lo que tiene de particular? Y lo particular, quizás se trabajó mucho en el tema de edición. La edición es muy particular, en el sentido de que tendrían que verla por eso los estamos invitando. Pero tiene una edición que trata de que sea un poco más, si bien fue digital la historia, que sea un poco más tratando de simular algo más orgánico, como es la misma obra de Pablo, algo así. Exactamente. ¿Y tu parte cuál es dentro del documental? Y bueno, hice el guión, lo filmamos, después Gabriel Cardoso hizo la parte de dirección de fotografía, y bueno, la edición que es donde está la parte musical mía también, hay varios temas que se crearon para esa muestra, y hay mucha música hecha por mí también que está, justamente hace de soporte de este audiovisual. ¿Cuál es la inspiración para generar esa música? Buena pregunta. Y no, justamente, la música surge, que fue lo primero que nos unió con Pablo, que Pablo me pidió que hiciera música para su muestra, para promesas, digamos, y hay justamente, hay mucho laburo en hacer un tema para cada obra, y una cosa así que me explicaba justamente en esta parte acá, ahí como que se trabajó mucho en eso, en que los temas sean específicos para cada obra. Y de acuerdo a eso, después disparó justamente que se pudiera hacer un audiovisual, justamente como si fuera algo así como un videoclip, pero bastante más largo, ¿no? Con la música de todas las obras. ¿Cuánto te llevó justamente a armar todo eso para que esa música, bueno, encaje en esto? Y la parte musical no la conté porque viste que es un proceso más creativo, digamos, ¿no? La parte audiovisual sí la fui llevando más o menos para ver, porque era la primera vez que me metí en algo tan largo, digamos, ya habíamos hecho videoclips y eso, pero esto como bastante más laborioso. Un desafío. Claro, la idea se tomó como un desafío justamente, ¿no? Y sí hay como 100 horas de edición, digamos, una cosa así. Hacemos una breve pausa y ya incursionamos entonces en el ámbito deportivo. Ya hicimos algunos adelantos, Copa América. Sí, hay fútbol, bueno, esta noche hay fútbol porque se juega una nueva fecha como un torneo que está muy atractivo, que es el menor torneo de ascenso, en este caso en la Divisional C. Va a tener cuatro partidos, pero además está fijada ya la actividad para el próximo fin de semana en materia de la Divisional B, que puede concretar su segundo ascenso, su América allí, con la chance de poder lograr y acompañar al tanque en la próxima temporada en la máxima categoría, fijaron para el sábado, ¿eh? Sábado por la noche en el Estadio Dickinson, esta fecha de la Divisional B. Señores, hay mucha información. Pausa y regresamos. Promo 2019 de La Cardio. Afíliate por el 473-22006, con el 50% de descuento en la cuota. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil, protegiendo tu vida siempre. Super Promo Primavera Primer mes gratis, 6 meses al 50%. Contratalo ahora, llamando al 473-34550 o WhatsApp 098-896709. Si ya sos abonado de Cablevisión Salto, consultá por la Promo HD y Uplay Full. Además de brindarte la mejor opción y entretenimiento, podés llevarte un TV LED o un monopatín eléctrico de regalo. Para participar, seguinos en Facebook y deja un comentario. ¿Qué premios te gustaría ganar? Seguido de tu número de abonado, ¡Y mucha suerte! ¡Claldi! Todo en Fiambrería, congelados, productos naturales, de limpieza y mucho más. Visitanos en Brasil 1825 y conoce nuestros precios incomparables. ¡Claldi! Todo en Fiambrería. Si piensa en Frenos, piense en Mac. Si piensa en Embriagues, piense en Mac. Mac Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes, lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados, por la mañana. Inadi, computación para niños, adolescentes y adultos. En todos nuestros cursos, obtenés tu diploma con validez nacional. Y además, disponemos de una computadora por alumno. Inscripciones abiertas. Artigas 827, teléfono 473-31609. Señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. Como novedad de los últimos minutos, hay que decir que por lo pronto, para la liguilla de la divisional A, para las semifinales del próximo fin de semana, además de ser muy corta la selección de árbitros para estar en estos partidos tan importantes, por si faltaba algo, después de haber registrado los partidos el pasado lunes, 6 árbitros del medio no van a estar en este caso porque tienen que arbitrar partidos de competencia OFI en materia de selecciones juveniles. El fin de semana anterior, 14 árbitros no estuvieron, teniendo en cuenta que debían dar una prueba en Paisandú de OFI, que los habilitaba para arbitrar en toda la temporada 2020, en lo que es los torneos en materia del organismo del fútbol del interior más importante. Bueno, para este sábado, 6 árbitros salteños no van a ser tenidos en cuenta por el colegio, teniendo en cuenta que van a ser seguramente citados para arbitrar partidos de selecciones en materia de juveniles. Por allí se habla de que José Cabel de los Santos no va a ser tenido en cuenta para el fin de semana. También Fernando López tendría a su cargo uno de los compromisos entre Ferrocarril Universitario, hoy lo contrario, Seibal, ante el conjunto de Gladiador, partidos que van el próximo domingo. Pero también hay que hablar de la primera divisional B, que fijó la actividad para este fin de semana, el sábado, por la noche. En definitiva, esta tercera fecha de la liguilla por el segundo ascenso. 19 horas para Dublín Central ante el conjunto de Santa Rosa y 21 a 30 va a estar jugando Sudamérica ante el conjunto de San Eugenio la chance para el conjunto Nanajita del barrio Camino Williams de llegar a la primera divisional A para la próxima temporada. El tanque es que ya el equipo ya logró el ascenso justamente a la máxima categoría. Y bueno, entonces, el sábado se va a estar jugando esta fecha en el estadio Dignison. En tanto que la primera divisional C tiene una fecha muy atractiva en la noche de hoy. Será, en este caso, la tercera fecha de la fase interserie. Van a estar jugando en el Parque Humberto Forti, en la cancha de Chaná. 19 a 30 horas para Cerro ante el conjunto de Quinta Avenida 33. Y 21 a 30 va a estar jugando Rodó ante Lazareto. Lindo partido hacia segunda hora en el Parque Humberto Forti. En tanto que en el Rufino Araujo, en la cancha de Ceibal, a primera hora, 19 a 30, va a estar jugando Cerro ante el conjunto de Parque Solari. En tanto que Florida va a enfrentar a Palomar. Estos dos partidos van en el Rufino Araujo en la cancha de Ceibal esta noche. Justamente cuatro partidos por la primera divisional C. Esto en cuanto al fútbol, ya arruinó una noche de la primera divisional B. Que también algún delegado salió con los tapones de punta, como quien dice. Y en este caso fue por parte de Sudamérica. Y con algo de razón también, teniendo en cuenta que la divisional A fijó la actividad para el próximo domingo. Domingo venía siendo día de partidos de la primera divisional B. Pero a esta altura, prácticamente, es tanto a veces la desorganización que hay dentro de la liga saténica de fútbol. Que bueno, fijaron la actividad de esta llave de semifinales para el próximo domingo. Y relegaron a la B para los sábados por la tarde. En definitiva, el sábado por la noche es el día de liguilla de la primera divisional B. Pero la A fijó los domingos, los sábados mejor dicho, y la B tuvo que jugar el domingo. Ahora, en este caso, al fijar la A para el próximo domingo, las semifinales, bueno, la B vuelve a jugar los sábados. Esto es lo que pasa dentro de la desorganización que tiene la liga salteña de fútbol en cuanto a la fijación de los partidos. Esto en cuanto a fútbol, hay que hablar también de otras disciplinas deportivas. Porque el pasado fin de semana se hizo el cierre de la actividad en materia de automovilismo. Allí en el complejo Ayui, con el reconocimiento, con la premiación a los pilotos que se han destacado en la temporada. Con los podios que han obtenido en las diferentes categorías. Allí vemos imágenes justamente de la cena, clausura que se celebró en el Parador Ayui. Imágenes cedidas gentilmente por Sergio Ceniza a propósito de esta actividad que hubo el sábado pasado por la noche. Y también, por supuesto, hubo reconocimientos a trayectorias. Allí está la presidenta justamente del SAC, que, bueno, también reconocía a los diferentes pilotos y también figuras que tiene este automovilismo salteño. Que ha tenido actividad en las pistas, en los circuitos de Mercedes, de Concordia, de Rivera. Y no así, lamentablemente, y hace un par de temporadas ya, no se puede competir aquí en nuestro medio, en el autódromo de nuestra ciudad. Teniendo en cuenta que, bueno, no se han realizado las obras, no se han concretado las obras que han sido anunciadas en su momento. Más allá de que se lucha, que se, bueno, se hacen las gestiones para que, en definitiva, se homologue lo que es el autódromo de salto para tener y recibir la actividad. Una actividad que recibe mucha gente, no solamente de salto, sino también de la región. Para llevar adelante toda esta clase de actividades en materia de automovilismo con unas cuantas categorías. Con jóvenes que, bueno, se han insertado en lo que es la modalidad del automovilismo. Ni hablar que lo ha llevado también a Andrés Lafón, el piloto salteño más destacado que tiene esta disciplina. Que compite a nivel del superturismo nacional, con grandes resultados, también participando de particulares. Es así una de las leyendas que tiene el automovilismo salteño, como lo es Rony Vicio, recibiendo uno de los reconocimientos. Así también Jorge Parentini. La actividad del automovilismo que se celebró el pasado fin de semana, allí en el cierre de la temporada, en el Paragora. A propósito de esta ceremonia de clausura, la palabra de la Presidenta, justamente del Salto Automóvil Club, hacemos referencia a Luz Marina Fabián. Llegó el momento de, de alguna manera, recibir el reconocimiento, el esfuerzo de cada uno y también, por qué no, a quienes hace muchos años vienen forjando lo que es los destinos de este club y son realmente la historia viva de estos 81 años que ya transitamos. ¿Qué decir de Carlitos? Para mí es muchísimo. Es la persona en la cual me respaldo, la que en los momentos difíciles, cuando tuve dudas, cuando tuve temores de cómo seguir, estuvo siempre allí. Y para mí ha sido realmente fundamental contar con su apoyo y puedo decir que por él estoy y sigo hoy aquí. Carlitos, y gracias. Bien, no solo el agradecimiento a Sergio Ceniza por la sesión de las imágenes, sino también durante toda la temporada del trabajo que ha realizado Roberto Serpa con materiales que nos ha proporcionado para el informativo aquí de Salto Visión para que compartamos con lo que es la actividad del automovilismo aquí en nuestro departamento y en la región. Hablamos ahora de la Copa América porque se realizó ayer en Cartagena el sorteo de la copa que se va a disputar el próximo año que tendrá como sedes Argentina y Colombia. Mario, por favor, si podemos girar bien. Sacaremos el primer país de la zona sur que integra el Grupo A. Recordemos, cabeza de serie Argentina y es la selección de Uruguay. Uruguay, acto seguido, por favor, Mario nuevamente para saber la posición de la selección charrúa. Muchas gracias. La posición va a determinar contra quién juegan en el programa de partidos que todos tienen. Era un fix-up ya preestablecido. Exactamente. La posición para la selección uruguaya, A4. Muy bien, A4, Uruguay es el seleccionado más veces campeón del mundo. 15 veces. 15 veces, la última vez que conquistó la Copa América fue precisamente en la Argentina, en el año 2011. Y hay algo importante, el partido inaugural lo va a jugar la Argentina el 12 de junio en el Estadio Monumental de Buenos Aires contra el que le toque la asignación A5. A5, efectivamente. Procedemos, Mario, por favor, para saber el segundo país que tenemos de la zona sur. El sorteo entonces que se realizó en la jornada de ayer en Colombia, Uruguay, que se instaló en el Grupo A, en definitiva, y tendrá como rivales a la Argentina, a Australia, Bolivia, Paraguay y Chile. Uruguay, que va a estar debutando el 13 de junio en Córdoba, ante Australia. Luego, el 16 de junio, también en la misma ciudad, va a enfrentar a la Argentina. El 21 de junio va a medirse ante Chile. En Mendoza, en La Plata, va a jugar el 26 de junio ante Bolivia, en tanto que va a cerrar la fase de grupos ante Paraguay. El 30 de junio, en Santiago del Estero, la Copa América 2020, que va a comenzar el 12 de junio en el Monumental de Núñez, con ese partido entre Argentina, ante Chile, nada más y nada menos, con todo ese morbo que hay entre argentinos y chilenos, teniendo en cuenta las dos finales que le ganó Chile por Copa América. Bueno, van a inaugurar esta Copa América de la próxima temporada. El Grupo B va a estar conformado por Colombia, Brasil, Catar, Venezuela, Ecuador y Perú. Uruguay, que llega como el más ganador, 15 títulos para la selección celeste. Allí lo veíamos justamente a Óscar Ruggeri, jugador campeón del mundo con la Argentina en 1986, como parte también de este sorteo que se realizó en la jornada de ayer. Uruguay ya sabe, en definitiva, los rivales, sabe el grupo en cual cayó, sabe el debut. Va a tener a Australia, uno de los invitados que tiene esta Copa América, además de Catar, las dos selecciones y una edición más entonces de la Copa América que se va a jugar. En dos países que va a comenzar en Argentina, Buenos Aires, el 12 de junio, y que la final se va a disputar en Barranquilla, en definitiva, en Colombia, en el Atanasio Gilardot, lo que será la gran final de la Copa América. 20-20, los celestes ya de cara, lo que será la eliminatoria, pero también conociendo los rivales y la fase de grupo de la Copa América de la próxima temporada. Por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa hay más información para compartir aquí en Salto Visión. ¡Suscríbete! 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 se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. Super Promo Primavera Primer mes gratis. 6 meses al 50%. Contratalo ahora llamando al 473-34550 o WhatsApp 098-896709. Si ya sos abonado de Cablevisión Salto, consulta por la promo HD y Uplay Full. Además de brindarte la mejor opción y entretenimiento, podés llevarte un TV LED o un monopatín eléctrico de regalo. Para participar, seguinos en Facebook y deja un comentario. ¿Qué premios te gustaría ganar? Seguido de tu número de abonado y mucha suerte. Mecánica total. Reparación y mantenimiento automotriz, servicio y lubricación, escaneo electrónico y diagnóstico, mantenimiento y reparación integral, limpieza de inyectores, lavado de motor, limpieza de tapizados. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Bolivia 1977 Salto. La Intendencia de Salto culminó la colocación de la nueva luminaria LED en Plaza de los 33 Orientales, con una inversión de 875.000 pesos. Esto representa un importante ahorro energético y brinda mayor seguridad a quienes transitan por la zona. Seguimos trabajando por una ciudad más linda, eficiente y segura para los saltenios. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. 6, 7 y 8 de diciembre, es decir, viernes, sábado y domingo próximo, vigésimo tercera edición de la recreación de la Redota. Bueno, la Asociación Amigos del Patrimonio Histórico, junto a la Intendencia y otras instituciones en la organización del evento, en el lanzamiento de la profesora Ofelia Piegas, esto decía. Y todavía hay un tema que no se ataca nunca y que sin embargo es importantísimo, que es el problema del mestizaje. Estos gauchos prácticamente eran mestizos porque ese hombre que había huido al norte del Río Negro, no había mujeres blancas, había mujeres guaraníes, sobre todo después de la expansión, digamos, del abandono de las misiones orientales y occidentales. Entonces, en una primera generación ya tenemos el mestizaje y con una característica muy interesante, que en general al niño que nace de esta cópula lo cría la madre y le va dando todas sus características, su escatología, sus pensamientos, nosotros lo llamaríamos supersticiosos, que todavía permanecen en la campaña. Quiere decir que el personaje más interesante de la redota es el mestizo, un mestizaje que va desapareciendo, mejor dicho, aparentemente va desapareciendo, cuando más tarde la inmigración europea modifica la sucesión, digamos, de la población. El programa que comienza el viernes 6 en el Ateneo a las 20 y 30 horas. Allí se hace una representación, una escenificación de una pulpería oriental y se recrean acontecimientos previos, inclusive que anteceden a la batalla de las piedras. El sábado 7 de diciembre a las 10 horas se hace el acto protocolar en la Plaza Artigas, donde esperamos recibir banderas de escuelas e institutos, va a estar la presencia de autoridades. Luego de ese acto, a las 11 de la mañana, en el medio del río, se hace el intercambio de banderas entre los intendentes de Salto y de Concordia, intercambio de banderas. Bueno, es una actividad muy extensa la que se va a estar desarrollando a partir del viernes y hasta el próximo domingo. El integrante de la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico, el señor Carlos Echeverds, aportó otros detalles en cuanto a la propuesta del fin de semana. Luego, en el Parque Bahemaca Perú, a partir de las 19.30 horas, se desarrolla el escenario despejado, un pedazo, un trozo de terreno. Otras escenificaciones con la gente vestida a la época, con los blandengues de Artigas que están presentes, cuatro afectivos blandengues de Artigas presentes desde la mañana en la plaza, y luego acompañándonos durante el resto del día. Y así, en el Parque Bahemaca, se representa un cuento de Mercedes Milán Salteña, luego una escaramuza entre soldados orientales y portugueses, un encuentro de parejas de novios, posterior casamiento, una serie de bailes tradicionales de la época. Se recrea también aquel hecho que es el complot de Zarratea para hacer matar a Artigas. Después hay una breve presentación sobre las aranceras Artigas, y allí, en ese escenario, se termina con algunos bailes tradicionales. Luego, a las 21.30 horas, en el escenario que está montado en el Parque Bahemaca, Perú, hay una serie de espectáculos artísticos, con distintos conjuntos, transitando huellas de bailes. El recitador Héctor Curbelo Peña, los Tacua, los Orzales y Cines Tribos. Al día siguiente, el 8 de diciembre, el Grupo de Apoyo a la Tradición Salteña, también en el Parque Bahemaca, Perú, hace el encuentro de rienderos y destrezas criollas. Comienza a las 10 de la mañana, luego hacen un pequeño alto muy sobre el mediodía, y inmediatamente retoman las actividades a las 14 horas. Y cuando ellos culminen de tardecita, ya terminan también todas las actividades de la recreación de la redota. Bien, estuvimos hablando al comienzo sobre el tema transición, que en este caso está comenzando a nivel del Ejecutivo, entre ambos presidentes, sus equipos económicos y también otros equipos que irán sumándose a la tarea en las próximas semanas, más bien. Eso en algún momento también habrá de realizarse esa transición a nivel departamental en los diferentes ministerios y organismos del Estado. La consultamos a la directora departamental del Mides sobre esta etapa. Están elaborando informes de gestión para ser entregados a las nuevas autoridades. Sobre el particular, esto nos decía la directora departamental del Mides. Nosotros tenemos previsto el informe de transición, por supuesto, de los últimos 5 años que lo estamos preparando, y así como nosotros, todas las direcciones nacionales, así como la propia dirección nacional hará su informe general. La idea que yo me hago es trabajar ese informe de transición con la persona que viene a asumir el nuevo cargo, que asume el rol que desempeño yo el día de hoy. Eso es lo que yo me imagino, en base a un informe, a una línea de base de información, poder trabajar, evacuar dudas, en fin. Es una etapa de colaboración, por supuesto. Así es como está previsto que se haga, no solamente desde el Mides, sino desde todo el gobierno nacional. Y también esperando un poco cuál es la demanda, cuáles son las solicitudes que desde los nuevos gestores, bueno, necesitan de nosotros para que podamos ir evacuando o trabajando o construyendo en conjunto. Por nuestra parte, lo que a nosotros nos corresponde es el informe de transición, que ese ya está pautado y ya lo estamos completando. En este informe, nosotros lo que hacemos es dar cuenta de prácticas exitosas, dar cuenta de cosas a mejorar y sugerencias. Eso es por ahí lo que nos corresponde a nosotros. Y después, la nueva administración va a tomar las decisiones que considere pertinentes. Entonces, adecuar, restringir, eliminar, colocar, innovar, ya no es resorte de nosotros. Pero sí, por supuesto, este informe de transición contiene cuestiones a mejorar, sugerencias y buenas prácticas desde nuestro punto de vista, sin duda. Muy bien, señores, la información económica al cierre de esta edición. El dólar cotiza a 36.90 a la compra, 38.40 a la venta, el peso argentino 31 centésimos y 83 centésimos, real 8.45, 9.75 y el euro 39.91 a la compra, 43.77 a la venta. En lo que tiene que ver con el tiempo, está una jornada un tanto gris, la posibilidad de alguna precipitación aislada hacia la tarde-noche no se descarta. 28 es la máxima prevista, aumento de nubosidad con el correr de la tarde. Jueves 11 la mínima, 25 la máxima, algo nuboso. El viernes 12 la mínima, 30 la máxima, cálida y entre cálida y calurosa va a ser esa jornada. Bueno, claro, y el gol nuboso se habrá de mantener durante toda esa jornada, según Inumets. Ha sido un gusto haberles acercado la información, el reencuentro, como siempre, en nuestra próxima edición. Que pasen muy bien, han sido muy amables por estar allí. ¡Suscríbete al canal!